Estamos viendo la semifinal de la Copa Davis, segunda categoría, gran duelo. Los equipos que se disputan esta llave son los borbotones contra los chacales. De un lado tenemos al castellón de los borbotones, enfrentándose a las paredes de los chacales. Juegos muy rápidos, pelotas muy potentes. Aquí sábado de la noche, en cancha 2 de Pasco, por un pase a la gran final. Copa Davis, segunda categoría. No me larga esta pelota. Nuevo servicio. No me agresión. Ahí dice, en la parte superior del P, en el diagram, junto, paredes. La ropa de su derecha. Si yo no puedo contactar, si yo no puedo contactar a la izquierda. ¡Suscríbete! Muy largo Muy larga la pelota Acá muy bien Un pantillón de paredes Y aquí Aquí Esta es la semisinal de la copa de iris directamente a la segunda categoría En el grado de paredes y los botones están deslizando las paredes de los obstacales y están deslizando los botones y están deslizando la red Acá se llevan Sofía Están muy soliando la pelota Muy alto Uy al lado de los botones Tira un drop para generar la corrupción Muy alta esa pelota Muy larga Aquí en la semifinal, Copa David, segunda categoría, los botones contra los chacales para circuito tenis.